México está en mis canciones, México dulce y cruel, que acendra los corazones en finas gotas de miel. Lo tuve siempre presente cuando hacía esta canción, su cielo está en mi frente, su tierra en mi corazón. México canta en la ronda de mis canciones de amor, y en las guirnaldas con la ronda la tarde trenza una flor. Lo conoceréis algún día, amigo de otro país, tiene un color de alegría y un acre sabor de anés.